Hola, mi nombre es Joaquín Morgado y en el tutorial de hoy día les voy a enseñar cómo hacer un efecto Orange Chantile en muy poco tiempo en Lightroom. Como toda fotografía yo siempre empiezo con la luz, con la tecla Alt, yo con los blancos puedo ver las zonas que ya se están quemando por la luz, como en los negros las zonas donde ya pierde información. Yo no quiero que pierda mucha información, lo voy a dejar más o menos por ahí. Ya, le voy a subir ahora la claridad un poco, un poco el detalle de las sombras, lo voy a revivir se podría decir. Y eso es lo que voy a tocar, quiza un poquitito la textura. Ya, ahora mucha gente mueve el tono acá el azul y lo lleva para allá y dice ya Orange Chantile. El tema es que se ve demasiado exagerado y muchas veces no le viene muy bien a las fotografías que estamos buscando. Yo recomiendo, acá abajo, en la última opción, esta calibración. Nosotros con el primario azul, si lo movemos para la izquierda, ya podemos ver que empiezan a cambiar todos los colores, no solamente el azul, que el otro es un tono más selectivo. Entonces lo vamos a mover como por acá, para que tampoco no llegue a ser tan exagerado. Como podemos ver, igual la piel cambió un poco su color. Acá en Luminancia, nosotros los tonos naranjos los podemos aumentar su luminosidad. Entonces acá los rojos también, para afectar a la piel. Bueno, ahora nosotros ya podemos empezar a retocar, no sé, lo que ustedes deseen. O sea, ya ahí es el tema de la edición, es bastante personal. Pero ya podemos ver un antes y un después. En muy pocos pasos ya tenemos un look muy distinto a nuestra fotografía. Como pasar de algo normal a ya una foto que empieza a tener otros colores, se ve un poco más interesante. Aunque igual este efecto es bastante común, se podría decir, sobre todo en Instagram. Pero igual lo recomiendo para ir explorando nuevos estilos. Más Tumblr, Instagram, toda esa onda. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.